...y más de que... Entonces, mi primera reacción es que yo digo ¡Ok, estos son los bonaldicios! No, no son buenos días, o sea, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero el punto es que cuando yo salgo para ver qué va a suceder, mejor dicho, cuando despierto, después de algunas horas despierto y vienen y lo pecan a la puerta de esos balandrano a pu Marinán de mi cuarto con un acantario que le van a explicar antes de que yo pregunte qué sucedió. Y me explicaron de lo cual era lo que yo me había imaginado que me había sucedido entonces aquí está el punto el momento en el cual yo abrí y decidí abrir mi casa y la intimidad se profundizó la posibilidad de me incrementó ¿qué quiero decir? que la única manera que en mi casa no sucede a las 5 de la mañana es no traer 14 muchachos y dejarnos incriendo ¿si explico? el punto es este el punto es que conforme tú te profundizas la posibilidad de traición la posibilidad de dolor va a suceder lo que Cristo está diciendo la intimidad es tan grande que ustedes están por sentirse sentirse traicionados porque sé que ahorita ustedes ponen la esperanza en mi de que yo soy el Mesías de que voy a liberarlos de esta esaltud de este gobierno y lo que están por ver va a destrozar sus corazones los va a destrozar de tal manera aquí está el punto cuando le está a Cristo lavando sus pies y les lava con la toalla con el agua esos pies de los hijos esos son los mismos pies que en unas cuantas horas van a salir corriendo por el miedo de ser encarcelados si se dan cuenta lo que está pasando aquí esa dinámica de esto y Cristo dice en sufrirán en tranzas eres bienaventurado cuando sufres ¿por qué? porque el sufrimiento al parecer es inevitable cuando amas cuando Juan 3.6 dice que de esta manera amo Dios al mundo al final de la historia esta experiencia de la crucifixión muerte de Cristo no puede tomarnos por sorpresa tiene que ser parte del paquete tiene que ser parte de eso yo encontrarme con todo lo que me encontré ese viernes en la noche y amanecer el sábado de la mañana en la cual yo dije estos ingratos no se van a levantar no solamente se levantaron pero se levantaron con mucho más porque esos ingratos siempre terminaron entonces literalmente nos levantamos se levantaron y se levantan en la mañana y comen y se devoran todos los puestos que había porque literalmente se acabó todo lo que estaba ahí porque es normal cuando se levantan los muchachos con ambos y de ahí nos vinimos a la iglesia para ensayar lo que acaban de ver aquí y de aquí salimos hasta la una de la tarde casi tres de la tarde repartimos al último de los muchachos y toda esta intimidad produjo la posibilidad de otra vez encontrar situaciones difíciles si hace dos mil años hace dos mil años algo se salió de lo cual yo creo que quise conmigo cuando yo abrí la puerta y estaban Saúl y Raúl abrí la puerta lo cual me sorprendió porque dije bueno ellos no durmieron porque no yo abrí la puerta y estaba y tratando de suplicarme que lo salió y disculpándose y todo eso el punto es este en mi mente yo sé que lo que haya sucedido o como sucedió esa noche yo quiero pensar y quiero darles el beneficio de la duda porque eso es de sus hijos y de mi hijo de que típicamente sus hijos y mi hijo normalmente no se quedan despiertos toda la noche cuando vi un encuentro típicamente no es el caso que los incidentes que pasaron ese día esa noche salieron buenos o malos como hayan sido difíciles positivos como hayan sido no literalmente no definen quienes son ellos porque típicamente sus vidas son completamente dependientes en otras palabras típicamente no tienes 14 chamacos en una sola casa juntos con viviendo toda la noche típicamente lo que quiero que estemos estudiando esta noche es que esa mañana es que a veces tenemos esa idea mal formada esas ideas preconcebidas que no son la realidad del asunto porque esto es lo que quiero que intentamos hace algunas seis semanas he estado explicando de que esta para este callado que es como lo llama el libro de Cristo como dice su callado es lo que simboliza la ley de Dios el estándar de Dios la regla de Dios de tal manera que Dios lo vio a través de los 10 mandamientos para que fuera la medida de nuestras vidas donde el ser humano no tiene realmente no tiene la vida de decir bueno esto yo pienso así tu creado tus a veces desentazarnos él es que mira si tú supieras ni ilusión no 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 si vas a tener una relación con Dios literalmente esta experiencia de la muerte de Cristo va a tener un impacto en tu vida tienes que empezar entendiendo que Dios es quien sienta el estándar o la medida y lo que he explicado por seis semanas es que el hombre cuando desprecia el cuerpo mutilado de Cristo y desprecia su sangre de la rama para lo que está diciendo no es eso yo tengo la habilidad porque yo tengo algo en el yo soy bien bueno soy buen pastor me van a ser de todas todas yo puedo eso es eso literalmente tomar la ley de Dios y tratar de hacer esto acá y he explicado por seis semanas de que cuando hacemos esto es el tipo de cristiano es el tipo de persona que ahora por obligación está en iglesia por obligación deja de fumar por obligación deja de exigir ¿cierto? o sea ahora lo hacemos por obligación ahora lo hacemos porque si yo hago esto hoy día Dios tiene que decirme si yo hago esto ahora sí más vale que mi esposa no me reclame porque estoy portando bien lo que se nos olvida es que cuando Dios nos dio su palabra su ley su justicia no la dio para que la cargáramos porque todo aquel que trata de hacer esto es el tipo de persona que literalmente creció en la iglesia estuvo en la iglesia conoció de la iglesia y ahora no puede estar en la iglesia porque le cae mal porque su filosofía es que son una bola de hipócritas es el tipo de persona que simplemente dice no, 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 no eso de la religión o sea un tipo creí pero ahora ya no sé qué creí siempre digo el tipo de persona está frustrado simplemente porque trató de hacerlo mal y le fue mal entonces lo que quiero que nos olvide es esto la razón por la cual glorificamos a Cristo es porque Cristo es el único que pudo hacer esto y por favor escuchen lo que voy a decir que tenemos que acabar aquí Cristo cargó dos cosas la primera de ellas cargó nuestro pecado porque la razón que puede cargar la ley la justicia la gracia de Dios es porque Cristo vivió sin pecado ¿si? ¿todos vivió eso? Él es sin pecado pero la segunda cosa que es la más importante que yo no quiero que tengamos un mal entendido porque eso es lo que yo experimenté con esto no hay malos entendidos no hay malos entendidos yo sé que su comportamiento su manera de actuar muchas veces no es la que típicamente sucede en casa y eso es lo más importante Cristo no solamente cargó por nuestro pecado Cristo cargó con la vida de Dios Cristo dice la palabra de Dios que por primera vez se hizo pecado cuando conocía no pecado Cristo por primera vez Él recibe el castigo que era inevitable que venía para con nosotros lo recibió Él entonces lo que no quiero que pensemos esa mañana por eso lo que no quiero que pensemos es que Cristo cargando esa cruz Cristo cargando su muerte en sí su juicio no fue necesariamente o principalmente para la revisión de nuestros pecados fue para contracer al Padre esa fue la razón porque la historia está basada simplemente en el Padre y esta mañana yo no sé cuántos de ustedes estén aquí dispuestos a abrazar a considerar este mensaje de la Semana Santa este mensaje de la Resurrección pero la Resurrección de Cristo sucede porque el Padre fue satisfecho por primera vez en la historia el Padre dio el ok y esa satisfacción del Padre por fe está reflejada en que un día cuando nosotros literalmente estemos puestos en una tumba en un sepulcro cuando Cristo regrese por segunda vez nuestros cuerpos saldrán de la tumba porque el Padre estará satisfecho con nosotros por lo que Cristo hizo hace dos mil años entonces esta mañana el mensaje es sencillo simplemente la pregunta es si estamos satisfechos en la manera en que el Padre ha sido ya puesto en ese concepto de satisfacción si tenemos cuentas pendientes con el Padre si todavía estamos tratando con nuestras propias fuerzas decir es que si yo estoy mal es que siento cambiar pero por eso no hay iglesia porque quiero que me ayude la raro mamá te echenme la mano oren por mi hijo oren por mi matrimonio no, no, no si lo que tenemos es esto por lo que Cristo hizo hace dos mil años aquí en esta mesa representado es que no existo yo para cargar existo para confiar confiar de que Cristo ya lo cargó y cuando Cristo cargó la ley cargó la justicia cargó la idea de Dios eso me hace estar bien delante de Dios siempre y cuando pongan confianza y entender cuando Él está en la cruz Él dice como su mundo como su madre como su madre eso no hay nada más que cargar no hay nada más que ser simplemente oren por mi no hay nada más que ser